Ante la polémica que ha causado el peligro para los jugadores de fútbol americano, padecer una conmoción cerebral debido a los fuertes impactos, en México, Eduardo Alberto Chan Alejandre, egresado del Instituto Politécnico Nacional, fabricó un casco que puede medir la intensidad de los impactos que el jugador recibe. Mi idea fue implementarle un sistema electrónico a los cascos de fútbol americano, cualquier tipo de casco, que mida la intensidad de estos impactos para tener una base de datos, para que el médico tenga de dónde revisar si el jugador ha recibido demasiado daño en la cabeza, de qué magnitud, y dentro del campo si hay un impacto muy fuerte, aproximadamente de 50, 60 G, ya podemos hablar de una posible conmoción cerebral. Eduardo Alberto aspira a que su invento sea de utilidad. El casco lo que tiene son acelerómetros, este casco lo tiene en la parte pariental y en la parte frontal, pero se puede poner acelerómetros en cualquier parte del casco, la cantidad que sea. Estos acelerómetros lo que hacen es detectan la magnitud con la que es impactado el jugador, es por eso que también se puede llenar de acelerómetros, ya que así podemos saber en qué zona específica fue el impacto, es más exacto. Esta información se manda a un microcontrolador, este microcontrolador es el cerebro de todo el sistema, recibe la información, todos los golpes se detectan y se mandan a una tarjeta SD, como la que tenemos en los celulares o en las cámaras fotográficas, ahí aparece magnitud, acelerómetro detectado y el tiempo en el que fue el golpe. Y si es un golpe mayor a 50 o 60 G, dependiendo de la programación, mandará la alerta que es una, como lo mencioné, el encendido de la tira de LEDs, y esto se alimenta con una batería de 12 volts. La UNEFA y la CONADEME, ahorita son las dos ligas más importantes de México, contando también la liga profesional que va iniciando. Lo que yo busco es que este tipo de tecnología se lleve desde infantiles, no solamente en liga mayor. ¿Por qué? Porque los jugadores que van empezando, los niños, es más fácil tener un control, pues sí, una base de datos de toda su carrera deportiva del niño, para que veamos cómo va evolucionando ese problema en la cabeza. Con información de Daniel Muñoz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.